¿No vas a extrañar pinteártela? Nah, el pinche periódico, eh. ¡Fuck you! ¡Fuck it! ¡No mames! El más quintito es el Alex, güey. Ese cabrón en el está no agarrado ni una teta, güey. La neta como es. Estás viendo un pinche periódico. Alguien asqueroso, güey. Ah, güey, no estoy feo. A ver, déjame ser. ¿Más canciones tienen que ser propias? Sí. Tener material original, me vayamos ver, ¿no? ¿Cuántos roles tenemos que tocar? Dos. ¿Dos? ¿Nomás tenemos una? Pues creamos otra, güey. ¡One, two, three, four! Porque la empecé a besar, la empecé a hacer a mano, ¿sí? Sí. La mano acá, güey, en el brasier, y luego en la nariz. Levanten la mano quien quiere el éxito en su vida. Quien quiere cosas diferentes, levante la mano. Pero levante, Javier. ¿Tienes una onda? Sí. ¿Y cómo se llama? María y Pepa. La vida no tiene la culpa de nuestra mediocridad. Hagamos los responsables, señores. Oye, compa, ¿no es esto? ¿No está en el bizcochero con experiencia, con ganas de trabajar y disponibilidad de horario? Ándale, güey, falta una pinche semana para la guerra, cabrón, ponte las putas pilas. ¡Llega, puta! ¡Natasha! ¿Qué? ¿Qué eres emo? ¡Qué chingados! Una buena comiñono, eh! ¡Natasha! Una buena comiñono, eh! Porque es como abreviación de marihuana y Pepa hace alusión al genital femenino.